Hola, estamos aquí en Zaragoza haciendo la montaje de la exposición del cuarto encuentro de artes textiles de nuestra ciudad, donde participan artistas de toda España, de Latinoamérica y de parte de Europa. Nuestro encuentro es un encuentro donde hay cabida para todas las manifestaciones del textil, desde lo individual hasta lo comunitario, porque ahora son comunitarias. Acá estamos con parte del elenco de artistas, que muchas de ellas son de Argentina, y nada, pues queríamos mandarle al encuentro de artes textiles de Argentina, pues nuestro abrazo muy fuerte, muchos cariños y muchas gracias por hacer estos lazos de amistad entre los dos continentes. Y continuar con los encuentros textiles, y bueno, saludos a la campanera. ¡Saludos a mi tierra!